Yo no estaba en el campo, estaba en Carnerillo, y cuando llego a las 9 y cuarto, más o menos, dentro de la entrada del campo, a 150 metros de la calle, sobre la línea de la luz, en el suelo había un semejante fogón azul, que largaba rayos como si fuera una soldadura eléctrica. Sí, quemaba porque cayó el objeto ahí, justo ahí sobre la línea, cayó sobre la línea de la luz, cortó todos los cables, cayó ahí arriba. ¿Y usted no alcanzó a ver el objeto cuando caía esa parte, no lo vio? No, pues yo llegué, estaba en el suelo ya, estaba quemando ya. Quemaba, viera cómo quemó la tierra, las calorías que tenía, cómo hervía la tierra. Se enterró más o menos el objeto, casi 70, 80 centímetros por abajo, se fue, enterró todo. Ajá, ¿y hizo una oreola, digamos, un cráter grande allí en el lugar? No, tendrá más o menos, le dijiste, no, tendrá ahí, porque donde cayó sí tendrá 7 o 8 metros, donde cayó, que hice, que me fui marcando. Después donde quedó serán 4 o 5 metros de largo, por más o menos, 50 o 60 centímetros de largo, es largo y angosto. Ajá. Pero el material, como es, te digo, es un material que llevaron, lo llevó para los bomberos, lo llevaron a llevarlo a la universidad, a su cuarto. Es un material que ahora sale y se van a dar en el vídeo, es toda, como si fuera un artefacto de una NASA, algo. Volvía a lo que. Ajá. Carlos, usted iba solo en ese momento, en su vehículo, en la línea de la luz, está cerca de la calle, ¿no? Y está cerca de la calle, está a 150 metros, y la casa mía está a 400 metros más adentro. Ajá. Y yo, yo, cuando entré a la entrada, pasa la línea justo ahí cerca, y el fogón, yo me quedé que era, se había prendido, que ahorita un cable de la luz, pensaba yo. Ajá. Era eso. Sí, sí. No, que es cable de la luz, cuando yo no me arrimé, arrimaba de cerca. De lejos le llamé enseguida a los bomberos y largaba cada explosión y largaba lo que quemaba, eso ahí. Sí, viste, como si cae un avión, viste, que quema, que larga, todo eso, igual, así es. Ajá. El cable contra el suelo. Sí. El cable contra el suelo hacía chispazos, digamos. Sí. ¿Sí? Largaba chispazos, ¿sabés cómo largaba? La llama azul, como una soldadura eléctrica. Sí. ¿Viste? Que soldadura eléctrica larga los rayos azul. Bueno, lo mismo, así largaba. Iba flotando en el suelo y largaba todo eso azul. Ajá. Volvía a lo que era. No era grande, porque daba la impresión lo que era, volvía a lo que era. Claro. O sea que los restos del meteorito impactaron contra la línea de... La línea de la luz. La línea de la luz. Pienso de la línea de la luz. Sí. Cortó el cable y el cable terminó haciendo, digamos, masa, por así decirlo, contra el suelo. Claro, pero primeramente se ve que vino sobre la línea porque cortó 100 metros más o menos de cable. Iba cortando cada 10 metros, cortaba y caía un fogón al suelo. Cada 10 metros caía. Cayó como 4 o 5 veces y después cayó todo el suelo. Ahí un golpe. Hay que repartir. Verificar.